Música Ya puedo oír la música, estamos cerca. Oh, sí, oui, oui, por aquí es el camino. ¿Bonsoir? Y así, niños, es como se violaron a Bonsoir. Rápido, por aquí. ¿Bonnie? Aquí puede que no nos encuentre. ¡Te encontré! Hola, Bon, Bonnie, ¿cómo están, chicos? Perdonen, estaba buscando a otra persona. Misión fallida. ¿Bon? Ay, no, mi bigotín del Dr. Chapatín. Ah, pero, ¿lo supiste todo el tiempo? No era tan difícil. ¿Desde cuándo se me cayó? Desde que te viste con aquella rama. La aventura es natural en mí. Siempre sé por dónde ir. ¿Por qué no te enojas conmigo? ¿Por qué me sigues hablando como si nada hubiera pasado? ¿Por qué me ayudas? Yo... Yo solo he sido tonto. Prometí protegerte. No, es muy triste. Y al final... No... De fallar, no. Mi cocora se está rompiendo. Los films... Los films me están atrapando. ¡Ayuda! Perdóname. Perdóname. Por favor. La verdad es que yo... Yo... No tienes que explicarme nada. Al final... Comprendí que eres como yo. No hay que entenderte. Solo hay que quererte como eres. Con tus rarezas... A mí siempre me dicen lo mismo. Que soy raro. Y no encajo con muchas personas. Pero contigo es diferente. No, como dije... Me voy del fandom. Ahí. Allá. Fon Time. Excelente trabajo, chicos. Como seguro será... En nuestro próximo grupo... Los pesadillas infernales. ¡Tome papas! ¿Sabes cuándo nos toca? Pues creo que somos los siguientes. Pero aún nos falta todo el equipo. Presente. Y ya solo nos falta uno. En realidad... Golden también está por aquí. ¿Golden? Sí, sí, Golden. Aunque... Lo vi raro. Rara era la chica que iba con él. ¿Tú también lo viste? Sí. No parecía muy contenta después de que lo abrazaste. ¡Oye! ¡Ahí vas de nuevo! ¡Cállate! ¡Matiche bocasas! Espera, ¿qué? Siento las piernas. Les ordeno que se muevan. Ahora. No quería llegar a esto. Pero os vais a mover a la una, a las dos y a... ¡A las tres! ¡Ja! ¡Sorpresa! ¡No se movieron! ¡No! Por más que les grites, no va a funcionar. Tienes que dejarme a mí controlarlas. ¡No! ¿Tú crees que soy tonto? Si te dejo controlar el cuerpo, ya no me dejarás salir. ¿No entiendes? Si no me dejas tomar el control, el cuerpo va a llegar a su límite y vamos a desaparecer. ¿Desapareceremos? Yo no quiero desaparecer. ¡No sabes cómo cuidar el cuerpo! ¡Eres un peligro! Si me dejaras salir más a menudo, podría aprender. ¡No! Si te dejaras salir más a menudo, acabaríamos en el fondo de un barranco. Siempre que sales, pasa algo malo. Si tan solo confiaras en mí. ¿Confías tú en mí? ¡Un aplauso para este gran grupo y prepárense! Ahora llega un solista que todos conocemos bien. Nuestro invitado especial. ¡Golden Boy! ¿Golden? Por supuesto está aquí. Su familia patrocina el evento. No por nosotros, claro. No, por nosotros no. ¿Qué está pasando? No lo sé. Pero no me gusta. ¡Golden! ¡Estamos aquí! Esas voces son... No puedo ver nada. Hay demasiada luz. Esa guitarra. Eh... ¿Qué haces? No lo sé. Me pareció buen momento para tocar. Chi... ¿Chicos? ¿Ah? ¡Pacti! ¡Pony! ¡Sigue tocando! Creo que está ayudando a Golden. Eso no será suficiente para detenerme. Detenerme. ¿Detenerte? Bueno, ya le está haciendo daño el trabajo. En las sombras. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? No estoy seguro. Pero algo me dice que estamos mejor aquí. Ahí están mis amigos. Tengo que ir con ellos. Oh, no. No, 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 no. Está bien. Si nos dejas ir allí, te dejaré salir más seguido. Ah, seguro. ¡Seguro! ¡Yuhu! ¡La era de Fredo ha llegado, baby! Y podré salir para hablar con más chicas bonitas, ¿eh? Ajá. Y los días de espagueti de mamá. Ok. Y podré cantar en el grupo. No. Vamos, alguna vez. ¡Pleeees! Es demasiado tierno. ¡Ah! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Utras juntamos otra vez! ¡Esta vez no falla! Por siempre juntos esta vez. ¡Unidos somos más fuertes! La invención tiene el poder. Y es lo que vamos a hacer. Por siempre juntos esta vez. ¡Unidos somos más fuertes! ¡Unidos somos más fuertes! Unidos somos más fuertes Unidos somos más fuertes Sí, estamos listos Eso no me lo esperaba Soy una caja de sorpresas Vamos a darlo todo ¡Equipo! La parte seria del video Bueno, fue el final de temporada más hermoso que he visto en mi vida Hermoso 10 de 10 Y bueno, ya cumplimos un año de Faina de Freddy's High School Y les quería agradecer también a ustedes por suscribirse al canal Por darme el apoyo Nunca creí que iba a llegar tan lejos esto Pero bueno Eso es todo Ese es mi comentario